Música Hoy arrancamos tempranito para todos, hoy tenemos cumpleaños de banda Todos los 9 de julio, hoy cumple 74 años la banda Y estamos cerrando un poco la jornada del 9 de julio Con esto que Justinello Poza se viste de celeste y blanco Que ya queremos que se vaya instalando ya en el corazón de los pocenses Para que todos los 9 de julio se disfrute de esta manera Digo, un poco para atraer la tradición gaucha Estamos de nuevo convocando a todas las agrupaciones de la zona Para que vengan a compartir y generar un espacio nuevo en la zona Así que bueno, realmente estamos conmovidos por la cantidad de gente que vino Que pintaba que iba a estar medio complicado el día Pero bueno, nos ayudó Dios, así que estamos acá Una multitudinaria cabalgata por toda la localidad Demostraciones también que sean aquí en el Centro Cultural Digo, completita la jornada Sí, hoy hacemos un poco también de docencia de todos lados Yo creo que hoy la cultura en su mayor expresión Porque también estamos trabajando con la gente que cuida también de los animales No solamente queremos traer de nuevo la tradición Y mostrarle a la gente que fue el gaucho, que es lo que es el caballo Esas son nuestras raíces Pero también queremos hacer docencia para el cuidado de los animales Que eso quede bien claro, que acá no se maltrata Y estamos trabajando con un par de veterinarios Para también dar una formación a los gauchos Y también cómo tratar el caballo Y cómo mantenerlo bien de salud a ellos ¿Qué tan importante es como espacio de cultura darle este lugar también A cada una de las agrupaciones de Justicia de No Pose? Para mostrar también, ¿no? Sí, acá ya hay varias, digo, entre comillas instituciones Son agrupaciones que se están formando Que están buscando un espacio Y acá, bueno, digo, el predio del Centro Cultural es amplio Y se puede hacer, qué sé yo, desde expresiones artísticas internacionales Hasta esto, hasta Destreza Gauche Hoy tocan Los Argentos, que es una banda de Belville Hacen un poco de folclore de proyección La verdad que son muy buenos Y después cerramos con un poco también Seguimos con la Destreza y los Juegos de Rienda Tenemos la suerte también de contar con Marcelo Colasso Que siempre está predispuesto para trabajar con nosotros Viene Miguel Julián también, que es de la provincia de Buenos Aires Que es de Entre Ríos, así que, bueno, tenemos un 9 de julio bastante patrio Bueno, la idea es que acompañe a la gente y poder reunirla aquí como siempre, ¿no? Sí, 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 yo creo que este predio hoy ya es de todo Y yo ya veo gente que de tempranito ya se trajo el mate Anda con la torta frita por ahí buscando El asador, el pan casero Qué sé yo, ya eso, ya nos predispone para disfrutar el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!